Música Bienvenidos nuevamente a la encrucijada y como les había comentado tenemos un tema muy 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 interesante que es los actores, los actores naturales y los actores profesionales y para hablar de este tema hoy tenemos una invitada muy especial Camila Lobo Guerrero que ya la hemos visto con anterioridad Camila muchas gracias por estar nuevamente con nosotros Yo encantada, muchas gracias por la invitación Camila cuéntame cómo ves tú esta discusión que se está dando en este momento de lo que es el actor natural y lo que es el actor profesional A ver a mí me parece una discusión bastante cursi y totalmente provinciana yo creo que en ningún país del planeta se trabaja con actores naturales eso digamos que es género del documental o algo así pero es que eso no es serio y eso no es profesional uno no de la misma manera que uno no trabaja con un director de fotografía natural que pase por la calle y que uno lo enlaza pues que venga aquí a hacer esto o uno no trabaja con un sonidista natural porque pues la película no se va a oír entonces ¿qué pasa con el actor natural? que es que nunca va a poder proporcionar como la intensidad dramática de una escena como puede hacerlo un actor profesional o sea en ninguna parte se trabaja con los actores naturales quizá la discusión es que aquí cuando se hacen películas sobre los indígenas entonces es mejor una indígena de verdad verdad que un actor en primer lugar es darnos las de muy blanquitos y muy criollitos porque todos tenemos componente indígena unos más que otros de manera que esa es y segundo es que quienes hacen películas con los indígenas en Colombia nadie de comunidades indígenas muy poquitos porque es que contar uno historias de los indígenas pues hay que ser indígenas o hay que irse a vivir en una comunidad indígena para saber uno de qué está hablando ay Camila yo he trabajado temas indécnicos por favor 20 años pero es del lado documental sí del lado documental pero tú no te pones a montar en escena una cosa con actores y entonces ahí viene una dificultad pero hay muy poco cine de ficción que sea hecho pues en comunidades indígenas con los indígenas eso es verdad entonces ahí el actor natural que pues sí evidentemente si uno va a hacer una película que pasa en una comunidad indígena pues más le vale que sea con los actores indígenas pero hay que hacerles un entrenamiento si no yo no sé aquí hay una paradoja y es que realmente en las escuelas los estudiantes de cine trabajan con actores profesionales buscan los actores en las casas donde hay actores digamos ya mayores de tercera edad o buscan actores amigos y les quedan mucho mejor los cortos que los largos la verdad es que los largos colombianos tienen tan poca aceptación del público tan poca que yo creo que en buena medida es porque falta el componente del actor profesional que es el que realmente transmite una emoción pero total como tú dices yo estoy de acuerdo contigo porque es que el actor natural nace el neorrealismo italiano en un contexto de posguerra muy específico y muy concreto donde la gente se quería contar lo que vivía la gente y se estaba humanizando lo que había pasado en la guerra porque es que se cuenta que es el director no el director pienso yo en lo que veo yo el director es rodearse de los mejores para que cuente las historias de uno o no claro, claro pues uno coge al mejor director de fotografía al mejor sonidista al mejor todo porque si no le queda la película mal y pues coge actores que le puedan interpretar ese personaje que uno tiene en la cabeza digamos y para eso hay un oficio que se llama el de la actuación a mí me parece que es como vergonzoso a nivel internacional esa discusión de los actores naturales o sea, ni en los Estados Unidos, ni en Francia, ni en España, ni en ninguna parte te van a hacer una defensa del actor natural porque eso qué quiere decir eso no, ni en el cine de Taiwán, ni en el de Corea del Norte o Corea del Sur en todas partes se trabaja con la gente del oficio pues porque es que tú no puedes ponerte en el set a enseñarle a actuar a una persona porque el tiempo es oro en este oficio entonces lo que pasa es que van a repetir mecánicamente a unos parlamentos van a estar asustados en el set pues eso, no van a... pueden ser unos figurantes si tú quieres si yo necesito una escena en que hay una persona que la actriz le están haciendo un masaje corporal pues sí, el masajista puede que sí sea un actor natural porque sabe hacer bien el masaje mientras no esté implicado con la intensidad dramática requerida es transmitir emociones o sea, lo que nosotros somos transmitidores de emociones que es lo que yo peleo en la televisión la televisión se volvió la televisión, haciendo un paréntesis la televisión cultural que todo es el documental para eso existen los formatos porque es que tenemos que transmitirle emociones al público para que nos vea y se llenen de información y entiendan lo que uno quiere contar y eso lo hace es un buen actor porque tú pones un actor como tú dices que no transmite y olvídate que se perdió la historia completamente y los grandes actores además hacen teatro y hoy en día los actores de televisión hay muchísimos que están haciendo teatro y que ahí ve uno las falencias o los aciertos y todos sueñan con hacer teatro porque es de verdad donde ellos pueden expresar más su talento y pueden transmitir más cosas ahora que Cine Colombia trae esa maravilla de series de teatro desde el London Theatre con obras de teatro montadas en Inglaterra y uno ve el trabajo de los grandes actores y que pues es que uno llora uno se emociona uno está en la sala y está con él y es una película ¿no? que eso pues no nunca se logrará con los actores naturales además con un agravante Camila porque es que un actor en teatro empieza y sube y sube y sube y sube y sube el personaje porque no para un actor en el audiovisual sea cine o televisión se segmentan las emociones entonces si a un actor profesional le cuesta trabajo aquí está llorando vuelto nada y luego sale corriendo a perseguir y se segmenta aquí y resulta que la perseguida se graba o se filma en ocho días volver a retomar eso eso no lo hace esa memoria emotiva que se llama en los actores es solo de un profesional porque aquí le acaban de contar que la madre ha muerto y luego un mes después o quince días después le toca no sé montarse en el carro y salir corriendo para el aeropuerto a ver lo de la madre muerta esa memoria emotiva no la ha trabajado un actor natural y también el director le cuesta mucho o sea va a ser un trabajo doble y triple para el productor perdón para el director que es volver a meter a ese natural en el drama de la madre exagero porque eso digamos que puede que sea más fácil para un actor pero había cosas de emociones más chiquitas ¿no? un drama pequeño que está sufriendo que está como descubriendo cualquier cosa que la mujer le está poniendo los cuernos pero que apenas son como unas sospechas que alguien le dice cosas pero eso es una cosa muy sutil porque es que la madre muerta pues eso se echa a llorar y eso es fácil pero si es una cosa muy sutil que es apenas como unas sospechas que comienza a tener y que es una pequeña preocupación y ocho días después tiene que continuar con esa preocupación en otro set ¿cómo era? ¿cuántos grados de preocupación en su cara? ¿qué músculo tenía rogadito por aquí? ¿qué ojo gachito? ¿cómo era? que no es que lo vea en una foto que le hacen de foto fija es de aquí de su alma adentro tener guardado la emoción y el drama pequeño drama que podía tener adentro pues eso es una cosa que ha trabajado un actor profesional porque de eso vive mientras que el otro pues pasaba por la calle Camila es maravilloso conversar contigo te vamos a tener de verdad aquí se ve todo el profesionalismo que tú tienes te vamos a tener muchas veces aquí hablando de los medios audiovisuales y de muchas cosas Camila ¿cuál es la encrucijada con los actores? es el ser capaz de transmitir al actor lo que uno necesita para que él pueda transmitírselo al público es como todo eso es decir el director está en manos de los actores entonces la encrucijada es esta lograr comunicarme de tal manera con ese actor de manera que ese actor tenga el talento de comunicar eso que malamente uno le ha podido transmitir gracias Camila no encantada yo aquí no se pierda la encrucijada en el próximo capítulo y por favor síganos en redes y escríbanos qué quiere que hablemos qué temas tengamos a quién invitemos o si ustedes quieren venir a participar la encrucijada es de ustedes síganos en redes chau 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 chau